Es un orgullo para todos poder estar en la final, creo que vinimos a buscar eso, vinimos a disputar el torneo como la selección lo manda, así que bueno, ya el objetivo lo tenemos que cumplir ahora el partido que viene. Es una alegría en realidad para ayudar al grupo porque creo que todos nos merecemos esto, nosotros estamos muy unidos y ahora lo demostramos partido a partido acá en la cancha. Yo creo que fue al igual que todos los partidos, nosotros buscamos la debilidad del rival para poder atacar por esos lugares, creo que en el primer tiempo no se dio mucho, ellos nos encontraron espacio y en el segundo tiempo corregimos nuestros errores, ajustamos lo que teníamos que ajustar y bueno, se dio el triunfo que era lo que veníamos a buscar. Venimos a eso mismo y bueno, ahora descansar con el equipo y ya preparar la final. Es como te dije, es de preparación, yo creo que venimos teniendo buena preparación en lo grupal, en lo individual también, así que bueno, seguir preparándonos, que esto sirve para el sudamericano.